Hola, soy Mariano Abad, fotógrafo y profesor también aquí de la ciudad de San Nicolás. Quiero enseñarles de estos días que a veces nos encontramos aburridos, o un día como hoy, que es un día nublado, y queremos jugar a ser fotógrafos, bueno, les voy a dar algunos tips, consejos, trufos, de cómo trabajar, cómo iluminar con una luz natural y fotografiar con nuestros celulares o nuestros smartphones, o por qué no, con alguna cámara de bolsillo, las cámaras pocket que tenemos en nuestra casa. Simplemente hay que agarrar una batería y a jugar a ser fotógrafos. Ajusto la cámara, más función. No, pará, lo voy a hacer en cuadradito para instar. Como ejemplo, traje elementos, comidas, en este caso que siempre tenemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, algunos bizcochitos, pastelitos, y por qué no, un rico pan casero con semillas, para ver los distintos formatos que podemos utilizar a la hora de hacer fotografía de gastronomía, o fotografía food, como le decimos en el rubro de la fotografía. Así que vamos a explorar juntos qué iluminación colocar, cómo ponernos frente al objeto, al elemento, qué fondo utilizar. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y con elementos caseros. Aquí la idea no es desplegar un estudio de fotografía profesional, sino trabajar con iluminación, como dije anteriormente, de una iluminación de ventano, un día nublado, puede ser un día soleado también, y utilizar elementos que concuerden entre sí, que jueguen y me hagan una linda composición fotográfica. Vamos a hacer una fotografía con el celular. A simple vista parece que están entrando un montón de elementos que no tienen que ver del cuadro fotográfico, que son todos estos vinos, ya que estamos en una vinoteca. Y ahí lo hacemos. Pero vamos a ver después cómo la podemos corregir y editar. Vamos a cambiar otro modo. Vamos a hacer un poco de zoom. Yo acá lo que hago es chequear el foco. Bien. Hemos cambiado los elementos. Ahora estamos usando tres pastelitos. Vamos a hacer una imagen cenital, es decir, bien, 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 desde arriba, para tener otro plano y después luego ver y comparar. ¿Cuál nos gusta mejor? Nos hemos acercado a una luz cálida. En nuestro caso, en nuestras casas y hogares, podemos utilizar lo que es una iluminación de velador, que es bien cálida, para darle esta tonalidad matutina. Fíjense cómo nos podemos ayudar también con la mano, simplemente levantando el fondo para que ya no se vea lo que hay de fondo. Siempre tratar de mantener el pulso y chequear la foto, como vamos a hacer ahora. Tocamos la imagen y vemos si está el foco. Efectivamente vemos que sí. Después podemos jugar con los encuadres. Ahí tenemos nuestra foto desde arriba, cenital. Más tarde vamos a ver cómo editarla, rotarla, girarla, enfocarla aún más, ajustarla la iluminación, los colores. Este es el modo angular, es decir, tengo una visión muy amplia en la cámara, atrás de la lente. Puedo multiplicar y acercarme al objeto y puedo seguir multiplicando y acercarme aún más al objeto. Siempre mantener el pulso y vamos a hacer otra foto ahí. Si quiero jugar un poco más, se acerca. Bien. ¿Viste? ¿Verdad? Sí. Perfecto. Vamos a hacer ahora sí, ya una vez cortado el pan con semillas. Hemos elegido este pan con semillas que tiene textura para la fotografía. Siempre busquen elementos que puedan destacar su textura, sus colores, elementos con volumen. En este caso, rebanamos ahí una rodaja y ahí va la foto. Ya van a ver después. Fíjense que si inclinamos un poquito hacia la luz, la luz viene desde allá, desde la derecha. ¿Cómo nos va a ayudar después el plano? Podemos ayudar con la mano levantando el fondo para que me quede esa sensación de infinito. Siempre mantengan el pulso, apóyense, busquen el plano mejor. Bien. Bien, ahí tenemos un plano diferente en donde podemos notar a veces que tenemos unas sombras producidas por la luz lateral desde la derecha marcadas. Si no nos gustan estas sombras, las podemos simplemente tratar de suavizar apantallándolas con otra luz. Puede ser un velador, una linterna, puede ser la luz LED que tienen los celulares. Fíjense la diferencia cuando acerco la luz. Cuando la quito. Y si no tenemos una luz, podemos hacerlo con cualquier hoja blanca que me refleje esa luz lateral desde la derecha. Fíjense que básicamente el resultado es el mismo. A mí particularmente me gusta que tenga un poco de sombra para que le dé ese carácter, ese pequeño misterio al pan, a la fotografía. Una vez realizadas las fotografías, seguramente es muy posible que no nos gusten o que haya que hacerle algunos retoques fotográficos. Para esto, desde el celular, tenemos algunas aplicaciones muy lindas, muy interesantes y creativas como es el Snapseed. Y también una aplicación que se llama InShot, que es para hacer algún collage. Y lo que vamos a hacer es ajustarle la iluminación, el contraste, la saturación, la calidez a las fotografías, con todas las cualidades de la iluminación. Para que esta fotografía quede linda, acorde a la que nosotros queramos comunicar, ya sea de manera casual o profesionalmente para hacer algún tipo de venta a través de nuestras redes sociales. Compartir con amigos, clientes y de esta manera poder tener más venta en nuestros productos que estemos fabricando, elaborando ya sea profesionalmente o carteramente a nuestra casa. Los invito a compartir la fotografía y disfrutarlo de ella. Vamos a la galería de imágenes donde tenemos todas las últimas imágenes que estuvimos haciendo con el celular. Vamos a elegir la primera, la seleccionamos y la compartimos hacia Snapseed, que es la aplicación que ya habíamos descargado de la Play Store del celular. Tenemos estilos o herramientas. Vamos a elegir herramientas para hacerlo de manualmente nosotros. Lo primero que vamos a hacer es recortar. Lo podemos hacer manteniendo alguna proporción del formato. Vamos a elegir la 5.4, que aplica muy bien para Instagram. Y la vamos a dejar por ahora, la vamos a dejar ahí. Volvemos a herramientas, siempre confirmamos con el tilde. Me gustan mucho detalles. Y esta aplicación funciona así, desplazando sobre la pantalla, hacia arriba o hacia abajo, elegimos la opción. Y vamos a enfocar un poquito, vamos a darle más nitidez. Confirmamos con el tilde de abajo a la derecha. Volvemos a herramientas y vamos a perfeccionar imagen. Y aquí vamos a ver todas las características que tiene la luz. El brillo, el contraste, la saturación. Ambiente. Es decir, me va a generar una iluminación más global. Sobre todo la fotografía. Vamos a ir a las sombras, si las queremos levantar o las queremos acentuar. En este caso la vamos a acentuar un poquito. Vamos a ir a la calidez de la fotografía, si queremos una foto fría, muy cálida. Vamos a asignar calidez. Vamos a confirmar eso. Y algo que le podemos hacer a esta fotografía es aplicarle unas viñetas, es decir, oscurecimiento sobre las esquinas. Para destacar nuestro producto en primer plano y oscurecer los bordes. Efecto de enfoque. Es lo último que le vamos a hacer a la imagen. Para dejar en foco nuestra zona. Y que todo el resto quede desenfocado. Ahí tendríamos la primera imagen. Lo que vamos a hacer es guardarla. Ahí le está reconociendo todo lo que le aplicamos. Ya quedó lista nuestra primera imagen. Vamos a buscar otra imagen para editar. Las que hemos hecho. Por ejemplo, los pastelitos desde arriba. O este plano que habíamos visto hoy. Vamos a quedarnos con la foto desde arriba. Y repetimos el procedimiento. Compartimos en la aplicación Snapseed. Si quieren le aplicamos algún filtro de los que tiene la aplicación. Pero a mí me gusta hacerlo de manera manual. Podemos ahora tocar balance de blanco. Y jugar con lo que se llama temperatura color. Es decir, el color mismo de la luz. Más fría o más cálida. La podemos recortar. Recortar. Eligiendo ahora otra proporción cuadrada. Uno por uno. Es la proporción que usa Instagram. Volvemos a aplicarles viñetas. Un desenfoque radial. Lo ajustamos con los dedos. Y si nos parece que la imagen quedó muy cálida. Demasiado rojo en la fotografía. Podemos contrarrestarle un poquito. Quitándole también saturación. Fíjense si le añadimos saturación. Como se nos va una imagen ya más pictórica. Y no nos olvidemos de nuestro enfoque sobre la fotografía. Aplicamos. Listo. Y la foto quedó guardada. El celular nos va a armar una carpeta dentro de galerías. Con el nombre Snapseed. Seguimos buscando alguna imagen más. ¿Se acuerdan de esta imagen que teníamos? Prácticamente a esta imagen no hay que hacerle nada. Más que unas viñetas. Y un desenfoque si quisiéramos. Vamos a ir a nuestra imagen final del PAM. Rebanado en una rodaja. Vamos a elegir una de las últimas. Que puede ser esta. La ampliamos para ver a simple vista si tiene el foco. Si está técnicamente correcta. Y vemos que sí. Y repetimos el paso. Compartimos. Hacia la aplicación Snapseed. Vamos a herramientas. Lo primero que vamos a hacer es recortar esta imagen. Ahora con otra proporción que es 4 tercios. Para trabajar solamente con los píxeles que vamos a utilizar. Y no trabajar sobre toda la fotografía. Vamos a darle un poco de ambiente. Vamos a destacar las sombras. Fíjense como se destacan las zonas iluminadas. Ya se destacan. Vamos a dar un poquito de calidez. Y ahora desde herramientas nuevamente vamos a ir a detalles. Y vamos a... ¿Se acuerdan que teníamos nitidez? Para enfocar un poquito. Pero vamos a darle más estructura. Es decir, una rugosidad. Lo voy a exagerar. Vamos a darle un 20 más o menos de textura. Para acentuar la miga del pan y las semillas. Volvemos. Balance de blanco. Vamos a ir al matiz. Que es el tono. Es el color de la fotografía. Y yo veo que estaba como media verdosa. Lo que vamos a hacer era asignarle el complementario. Un poquito de magenta. Para restar ese verdor. Que refleja el fondo. El individual verde que habíamos utilizado. Y nos resta solamente colocar unas viñetas. Y podemos desenfocar nuevamente. Pero esta vez en vez de radial. Lo podemos hacer linealmente. Y elegimos... Esa zona. Todo lo que se encuentre aquí adentro está en foco. Y hacia afuera tenemos una transición en desenfoque. Ahí está nuestra imagen. Sobre el fondito verde. Con las migas. Si les gusta. Después pueden jugar poniéndole algún marco a la fotografía. Me gusta mucho el marquito blanco. O el negro dependiendo. Aquí lo vamos a usar de color negro. O blanco sobre negro. Hay filtros antiguos. Como verán tienen un montón de variedad. Vamos a meterle ese. Bien. Pueden ponerle un texto a la imagen. Y ya listo para compartir. Para compartir como mencionamos anteriormente. El símbolo de compartir. Los nodos. Y elegimos nuestra red social. Que tengamos... Disponible. Si elegimos Instagram. Vamos a nuestro feed de Instagram. Ajustamos la imagen. Continuamos. No la vamos a editar. No le vamos a seguir colocando más filtro de Instagram. Porque sería ya ir destruyendo la imagen. Para eso hicimos desde la aplicación Snapsito los ajustes. Y ahí está listo. Elegimos la ubicación. Colocamos el texto. Los hashtag. Y listo para compartir. Bueno queridos amigos, espectadores. Espero que les haya sido útil este video. Les haya gustado. Pónganlo en práctica. Un día como hoy. Un día nublado. Que a veces no encontramos qué hacer. Juguemos. Hacer fotógrafos. Utilicen el celular. Utilicen la luz natural. Han visto que no utilizamos nada raro. Más que una pequeña luz. Y una pantallita blanca. Quiero agradecerles por haber visto este video. Quiero agradecer el espacio. De la Binoteca 1852. Que muy gentilmente nos han cedido. Para poder grabar este video. Han visto un poco de los fondos. De los vinos. Así que muy agradecido. Y bueno. Ya estamos con nuestras tres imágenes. Que hemos editado. Así que pueden practicar. En sus casas. Y cualquier duda. Pueden contactarnos a través de las redes sociales. Y hacer sus consultas. Desde ya. Muchas gracias.